Hoy vamos a ver tips de anticoncepción que hay que tener en cuenta en estos tiempos de aislamiento. Hola, ¿cómo andan? Soy Vilma Rosiseski, médica ginecóloga, y hoy te voy a dar unos tips en anticoncepción. En esta cuarentena, la anticoncepción entró como una urgencia. Eso significa que todos los métodos anticonceptivos están garantizados. Vamos a hablar entonces del primero, preservativo, nuestro método para evitar las infecciones de transmisión sexual. Tanto hospitales públicos como las salitas la entregan de manera gratuita. Y las obras sociales y prepagas también a varones y mujeres. No nos olvidemos que el preservativo es la única manera que tenemos también para hacer el campo de látex. Segundo tips, yo necesitaba recetas para las pastillas anticonceptivas y ahora, ¿qué hago? Muy bien, las farmacias aceptan la receta online. Y ginecólogos y ginecólogas hacemos las recetas para que puedas ir a retirar tu método anticonceptivo. Tercero, me quedé sin pastillas, pero una amiga me prestó otra. Conseguí otra marca, otra dosis. En la farmacia no tenía la que tenía y conseguí otra marca. Muy bien, si vas a cambiar de marca y de dosis de pastilla anticonceptiva, también tenés que utilizar preservativos por 7 días. Otro de los tips muy común, me olvidé de tomar una pastilla. ¿Qué hago? Muy bien, si te olvidaste de tomar una pastilla durante todo un día completo, continúa tomando la caja, pero utiliza el preservativo durante 7 días. Y por último, otra de las preguntas, la realidad es que estoy sin pareja, estoy en aislamiento sola, quiero dejar de tomar la pastilla anticonceptiva. ¿Qué me puede pasar? Bueno, la realidad es que si vas a dejar de tomar tu pastilla anticonceptiva, no va a pasar nada más que tu cuerpo funcionando de manera natural. Tu próxima menstruación se puede atrasar porque estamos en tiempos de estrés y además vas a poder sentir síntomas como la ovulación, síntomas como el síndrome premenstrual o dolores antes de tu próxima menstruación, dolores en la mama, simplemente tu cuerpo funcionando de manera natural. Vuelvo a repetir, la anticoncepción está garantizada en esta cuarentena, así que no te quedes sin tu método anticonceptivo. No te quedas sin tu método anticonceptivo. Gracias por ver el video.